El Mundial de Cruel Rock arrancó con una premisa, averiguar quién es el más grande o la más grande referente del rock argentino. Empezamos el 11 de mayo presentando los 32 participantes y así, casi sin darnos cuenta, ya estamos llegando a las instancias definitorias. Finalmente, hemos llegado a los cuartos de final. Sí, de 32 participantes ya solamente quedaron 8 finalistas y en este breve resumen te cuento cómo se sucedieron los octavos de final. Luego de atravesar la tediosa fase de grupos, entramos de lleno a los octavos de final. Algo que, en pocas palabras, ponía a la comunidad cruel rockera ya en la difícil situación de elegir solamente entre dos referentes del rock. Sí, sí, la cosa ya empezaba a ponerse más picante. La primera fecha tuvo como protagonistas al señor Fito Paez frente al Indio Solari. Es cierto, el amigo Rosari no tenía las de perder, más que nada por la popularidad que el ex cantante de Los Redonditos ostentaba. Sin embargo, el perfil del seguidor cruel rockero de Instagram ponía la definición un poco en duda. Recordemos que en Cruel Rock Instagram, mi hermano Gustavo Robles se encarga de subir relatos y cosas un poco más intelectualoides, ¿no? Así que, bueno, Fito Paez podía tener una chance ahí. De todas maneras, esto no fue así. El Indio sacó más del 70% en las tres encuestas, pasando sin pedir permiso a la siguiente ronda. Pequeña aclaración para los que no están al tanto. Para definir quién ganaba los enfrentamientos, diseñamos un sistema de tres encuestas. Una para Instagram, otra para la comunidad entera de YouTube y otra para solamente los miembros del canal en YouTube. El que ganaba en Instagram se llevaba un punto, el que ganaba en la comunidad de YouTube también se ganaba un punto, pero el que ganaba en la encuesta de los miembros se llevaba dos puntos. Así que sí, básicamente son los miembros los que terminan haciendo la diferencia. La fecha número 2 nos trajo al siguiente enfrentamiento, Charlie García vs Federico Moura. Ya sé lo que están diciendo, estos dos enfrentamientos tenían, bueno, prácticamente resultados cantados, pero no se preocupen porque más adelante la cosa se puso un poco más emocionante. En efecto, el amigo Federico no tuvo mucho para hacer frente al legendario Charlie, quien sacó el 86% de los votos en Instagram, 76% en la comunidad de YouTube. Pero entre los miembros, Moura se acercó bastante, salieron 56% para Charlie y 44% para Federico Moura. Estuvo cerca, pero no alcanzó, Charlie pasó a los cuartos. El tercer enfrentamiento de octavos fue entre Gustavo Cerati y Adrián Dargelos. Y sí, todos en este punto ya sabíamos que la historia de Dargelos en el Mundial de Cruel Rock había terminado. Realmente, frente al titán de Cerati, el cantante de Babasónicos no tenía prácticamente ni la más mínima esperanza, pero quién sabe, tal vez Dargelos daba el batacazo. Pero bueno, esto no fue así. Cerati arrasó con un 87% en Instagram, 82% en la comunidad de YouTube y un apabullante 100% entre los miembros del canal. Está bien, Adrián, o sea, no es vergüenza caer ante el mejor. La cuarta fecha de octavos tuvo como protagonistas a dos próceres con bastante historia entre sí, el flaco Spinetta y el Carpo. Y tengo que serles sinceros, en el vivo en el que presentamos este enfrentamiento yo mostré mi total parcialidad. Para mí Papo es el que debía pasar. Dos músicos fundamentales para la historia del rock argentino. Spinetta, un jugador de toda la cancha. Con una guitarra acústica te hace hermosas y armoniosas baladas, pero con una Stratocaster colgada te pela un épico riff como si nada. Y del otro lado, Papo. ¿Qué podemos decir de Papo? El bluesman de la Argentina y el padre del rock pesado nacional. Sí, mucho se puede decir sobre estos dos exponentes de nuestra música, pero a la hora de elegir la comunidad de Cruel Rock fue categórica. Debía pasar Spinetta. Igual, para mi consuelo tengo que decir que al menos no fue una diferencia muy abismal. 65% en Instagram, 56% contra el 44% en la comunidad de YouTube. Ahí estuvo algo peleada la cosa. Y el 68% entre los miembros. Malditos traidores. La quinta fecha ya nos trajo un clásico punky. El mosca de dos minutos frente a Ricky Spinoza de Flema. Y en este caso el asunto ya se puso un poco impredecible. Esta era una final en sí. Dos potencias de un mismo estilo. Y realmente los resultados de las encuestas así lo demostraron. Con apenas un 1% de ventaja, el mosca se impuso ante el Ricky en las encuestas de Instagram. En el caso de la comunidad de YouTube, estos dos colosos del punk empataron 50 a 50. La definición estuvo en manos de los miembros, donde finalmente el Ricky obtuvo la ventaja sacando un 56% de los votos. Recordemos que el ganador de las encuestas de los miembros se lleva dos puntos. Por lo tanto, el resultado final fue Ricky 2 y el mosca 1. Y aquí ya se empezaron a notar algunas turbias estrategias por parte de la comunidad en YouTube. Como por ejemplo clientelismo en las elecciones o algunos votos en cadena. Los que ven los vivos ya saben de quién estoy hablando. Llegando a la sexta fecha nos encontramos con Ricardo Iorio frente a Andrés Calamaro. Y una vez más, mi favoritismo fue más que evidente. Y realmente tengo que decirlo, tomando como referencia el perfil del suscriptor de Cruel Rock aquí en YouTube. Que a mi entender se inclina más que nada por el rock pesado. Suponía que Iorio tenía el partido ganado. Sin embargo, nada estuvo más alejado de la realidad. En primer lugar, en Instagram ganó Calamaro. Algo que era prácticamente obvio. Pero, para mi alegría, Ricardo se impuso en la comunidad de YouTube con un 56% de los votos. Pero la desagradable sorpresa me la dio el resultado de las encuestas entre los miembros. Donde ambos músicos sacaron igual cantidad de votos. Quedando 50 a 50. En efecto, Iorio y Calamaro empataron 1 a 1. Afortunadamente, estábamos preparados para esta situación. El desempate se realizó en la siguiente transmisión en vivo. Donde los espectadores de la misma votaron entre estos dos muchachos. Para definir quién pasaba la siguiente ronda. Finalmente, Iorio, con un 56% de los votos, se quedó con el triunfo. Menos mal. La séptima fecha fue un enfrentamiento entre dos referentes del rock barrial. El Pity Álvarez y Andrés Ciro Martínez. O sea, barrial en su época de los piojos. Ahora, actualmente, no sé si están así. Y sí, una vez más volvíamos a ver un partido con un resultado prácticamente cantado. El carretilludo cantante muy poco tenía para hacer frente al Rey sin Corona. Y de hecho, eso se reflejó en el resultado de las encuestas. 63% para el Pity en Instagram, 66% para el mismo en la comunidad de YouTube y 67% entre los miembros. Un categórico 4 a 0 a favor del Pity. Y finalmente, en la fecha 8 de los octavos, nos trajo el partido entre Luca Prodan y Billy Bond. Y es verdad, todos amamos al Bondo y respetamos su influencia en la organización de ese primitivo movimiento del rock underground de finales de los 60 y principios de los 70. Pero, Luca es Luca y no hay con qué darle. Y los números no dieron ningún tipo de lugar a dudas sobre esto. En Instagram, Luca sacó un arrollador 89%, en la comunidad de YouTube 88% y entre los miembros 76%. Y de esta manera, 8 grandes referentes del rock argentino clasificaron para enfrentarse en los cuartos de final del Mundial de Cruel Rock. ¿Y cómo quedaron organizados? Por un lado, tenemos la primer fecha que sería el Indio Solari frente a Charlie García. Y la segunda fecha que sería Gustavo Cerati frente a Spinetta. Dos partidos que ya de por sí son finales prácticamente. Y por el otro lado, tenemos a Ricky Espinosa frente a Mi Pollo, Ricardo Iorio. Y la cuarta fecha sería el Pity Álvarez frente a Luca Prodan. En efecto, la elección se pone un poco más difícil a medida que vamos avanzando. Pero, por supuesto, esto es solamente para jugar un poco. Aquí, por supuesto, no ponemos en duda la grandeza que tiene cada uno de los artistas de los que hablamos en esta dinámica que armamos aquí en el canal. O el Mundial de Cruel Rock. Esto es solamente una excusa más para hablar del rock argentino que tanto amamos. Te agradezco en verdad que te hayas quedado hasta este punto del video. Y ya sabes, si querés aportar al bolsillo de este humilde creador de contenidos, puedes hacerlo convirtiéndote en miembro del canal. Así como lo hicieron todas estas personas que están apareciendo ahora en pantalla. Haciendo clic en el botón Unirme, ahí abajo vas a ver todos los beneficios que podés obtener al hacerlo. Y si finalmente decidís unirte a Cruel Rock, vamos a estar eternamente agradecidos con vos. Ahora bien, si querés aportar así de onda al canal, podés hacerlo a través de la gorra de Cruel Rock. Ahí abajo les dejo los enlaces a Mercado Pago, a Paypal. Así que, si te quedó ahí un vueltito en tu cuenta y no sabes qué carajo hacer con eso, donarle a este humilde creador de contenidos puede ser tu mejor opción. Y esto fue todo por el momento, aquí te dejo estos dos enlaces. Si es que sos nuevo, te sugiero que entres aquí y vayas viendo de qué se trata este canal de Cruel Rock. Tal vez caíste en tu nuevo canal favorito en YouTube y todavía no te diste cuenta. Así que nos estamos viendo muy pronto, gente. Muchas gracias. Chao.